Napoleón y el bloqueo continental del Reino Unido La lucha por la supremacía mundial que habían mantenido Francia y Gran Bretaña durante todo el siglo XVIII siguió vigente en tiempos de Napoleón Bonaparte. Ambos países pugnaban por controlar las rutas comerciales y trataban de monopolizar las importaciones de materias primas y las exportaciones de productos manufacturados. Las victorias napoleónicas en el centro de Europa le permitieron controlar gran parte de este continente. En efecto, tras las victorias de Austerl y Higiena, Napoleón dominaba gran parte de Europa occidental y central y ejercía un férreo control sobre otros países considerados aliados, como España, Prusia o Austria. Desde esta posición de fuerza, desarrolló el Decreto de Berlín en el año 1806 y que planteaba un bloqueo comercial al Reino Unido. Napoleón era totalmente consciente de la imposibilidad de conquistar Inglaterra por la fuerza de las armas, ya que ésta se sustentaba en la marina más poderosa del planeta, la Royal Navy. Es por ello por lo que trata de efectuar un bloqueo económico y comercial que permitiera asfixiar el comercio y la economía británica. Apoyándose en el dominio de gran parte del continente europeo, el Decreto de Berlín pretendió la anulación del comercio británico con el resto de Europa. De esta manera, se prohibía realizar transacciones e intercambios comerciales con los británicos. Para ello, se sustenta en un control efectivo de las fronteras y aduanas. Desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo, cualquier puerto bajo el influjo francés tenía órdenes explícitas de no permitir la entrada de los productos británicos. Sin embargo, el bloqueo continental no tuvo los efectos deseados para Napoleón. Si bien es cierto que el comercio británico se redujo cerca de un 25%, éste afectó más a Francia y al resto del continente. Las complicaciones surgidas por el bloqueo continental fueron en cierta medida solventadas por los ingleses buscando y abriendo nuevos mercados y vías de negocio. Gran Bretaña, inmersa en los fulgores de la Revolución Industrial, necesitaba materias primas baratas y lugares en donde colocar sus productos manufacturados. El poderío mercante británico solucionó en parte los problemas del mercado abasteciéndose y vendiendo sus productos en nuevos lugares como China o en las colonias americanas. En cambio, Francia tuvo enormes problemas. El bloqueo marítimo al que lo sometió Inglaterra provocó la escasez de abastecimientos de determinadas materias primas en buena parte de Europa. Napoleón trató de desarrollar la industria y sustituir determinadas materias primas como por ejemplo la chicoria por el café. Casi todas las medidas acabaron fracasando. Esta escasez de productos, sumado al amplio territorio que se debía controlar, permitió el desarrollo del contrabando. De este modo, contando con la connivencia de los poderes locales, diversas mercancías inglesas penetraron en el continente. Además, el bloqueo supuso la apertura de nuevos frentes militares para la Francia napoleónica. Portugal, dependiente comercial del Reino Unido, nunca aceptó el bloqueo. Tras el tratado de Fontainebleau, Napoleón acordó con España la invasión de Portugal. Sin embargo, pronto se observaron que sus pretensiones eran la ocupación de España y la sustitución de los Borbones por José Bonaparte. Esta invasión provocó la hostilidad española que pronto se levantó en armas contando con la inestimable ayuda británica. En el este, Rusia también rompe el bloqueo, debido a la necesidad de restablecer los lazos comerciales con uno de sus principales socios. Esta ruptura del acuerdo entre el zar y Napoleón provocó que este último decidiera la invasión de Rusia. Se trató de una decisión desastrosa para los designios de Napoleón, pues la campaña resultó un auténtico fracaso y a la postre serviría para precipitar su caída. Podemos concluir que el bloqueo no funcionó efectivamente. Aunque el Reino Unido notó significativamente las imposiciones del bloqueo, a la larga afectó muchísimo más a la Francia napoleónica, carente de la logística e infraestructuras necesarias para hacer efectivo este bloqueo. El resto de naciones, bajo el influjo francés, también se vieron afectadas por la disminución del comercio, por lo que trataron de romperlo al menor signo de debilidad francés. Gracias.